¡Adiós! Contrabando de drogas, corrupción o menón Te prefiero detenida, no declares contra mí Áviles de Karate, contrabantista internacional Yo tengo una novia, que vive siempre en la sección Yo se lo filo sargento, no la aleje de mí, no, no Yo tengo una novia, que no se puede creer No llamo detenida y me pones y no llamo detenida Vivo fuera de la ley Si la viera caminando por la calle, la querría detener Detenida, no declares contra mí Detenida, te lo pido por favor Detenida, no declares contra mí No declares contra mí Detenida, te lo pido por favor Yo se lo filo sargento, yo se lo filo sargento No la deje de mí